Bien, es hora de empezar con un video que nadie me pidió, pero que yo quiero hacer, que yo quiero sacar y lo voy a hacer. Este es mi canal y yo voy a subir lo que yo quiera, así que... Creo que por accidente patié el tripié, como que me aloqué mucho al principio, así que bueno, me voy a relajar un poco. Es la historia de cómo empecé en el gimnasio y en el entrenamiento. Bueno, para empezar la historia tenemos que remontarnos muchos años atrás, unos 20 años atrás. Bueno, los primeros años de mi vida fui bastante flaco, ¿no? Y mi mamá estaba preocupada por eso. Y entonces empezó a darme ganadores de peso. Sí empecé a subir de peso, ¿no? Como a partir de que yo tenía 4 o 5 años empecé a engordar bastante, ¿no? Y o sea, no era un niño demasiado, demasiado gordo, pero pues era un niño gordito. Entonces yo siempre había sido el gordito del salón, el gordito chistoso, buena onda, ¿no? Que de hecho nunca me afectó y afortunadamente tenía amigos buena onda que nunca me hicieron bullying por eso. Incluso yo me lo tomaba con humor y yo hacía chistes sobre mí y todo eso. Entonces, bueno, cuando eres niño, digamos, no tienes complejos, no tienes inseguridades. Tú eres feliz y ya, como eres. Y te lo tomas con humor todo. Pero empiezas a crecer. O sea, yo empezaba a pensar, pues no quiero ser gordito toda mi vida. A mí me gustaría, no sé, lucir bien cuando voy a la playa. Entonces, cuando yo pasé a la prepa, pasé varios años en la prepa. Algún día haré otro video al respecto, pero cuando pasé a la primer prepa que estuve, la locura de las hormonas y todo eso hicieron lo suyo. Y adelgacé algo, más bien pegué el estirón y entonces me veía más delgado, ¿no? No estaba, no estaba flaco o flaco, pero digamos ya no estaba gordo. Pero empecé otra vez a engordar porque agarré hábitos muy malos de comer y así. Y no tomaba agua casi, tomaba puro refresco y comía muchas hamburguesas, muchos helados. Cabe mencionar que en este tiempo yo todavía no era vegano. Y bueno, quiero aclarar desde ahorita que jamás el veganismo nunca se relacionó con esto. Jamás lo hice por esas razones, así que bueno, puedo continuar. Estuve en ese tiempo jugando básquetbol, estaba yo supuestamente cuidando la alimentación, todo eso. Entonces, yo un día fui a pesarme. Estaba pesando yo 80 kilos o puede que un poco más. O sea, la verdad esto pasó hace mucho tiempo y no recuerdo exactamente cuánto era, pero eran más o menos 80 kilos, ¿no? Dejémoslo ahí. Y entonces pensé, bueno, no está funcionando lo que estoy haciendo. Y yo cuando algo quiero, o sea, me obsesiono con eso, ¿no? O sea, yo lo consigo. No me interesa lo que yo tenga que hacer, pero yo lo consigo. Entonces, digamos, empecé a investigar al respecto. Me puse a hacer una dieta cetogénica que afortunadamente no la cumplía al 100%. Y digo afortunadamente porque si no hubiera sido muy malo para mi salud. Como no era tan disciplinado en ese tiempo, pues obviamente sí de repente picaba otras cosas que tenían como pan, tortillas y así, ¿no? Entonces, no era totalmente cetogénica, sí comía algo de carbohidratos. Y entonces logré resultados de todas maneras, porque aunque no era tan extremo como lo que supuestamente quería estar haciendo, como que rayaba en lo extremo y lo sano, ¿no? O sea, estaba en ese límite que ya un poco más ya hubiera sido malo. Pero bueno, en el primer mes logré bajar como 5 kilos. En el segundo mes como otros 5 kilos. En el tercer mes, pues ya empezaron a ser 3 kilos. Y así pasaron los meses hasta que me estanqué, ¿no? Ya cuando había bajado como 15, 17 kilos, algo así, empecé a pensar, bueno, ya necesito aumentar el ejercicio. Pero en ese tiempo me centraba nada más en la alimentación, pero no hacía yo casi ejercicio. Entonces empecé con los amigos de la prepa a hacer calistenia, saltaba la cuerda, hacía cardio, corría. Hacía aquí en mi casa, por ejemplo, ejercicios estos como de jumping jacks, de barpees. Yo siempre había querido hacer parkour, ahora sí me sentí capaz de hacerlo. Yo cuando acabé la prepa, ya, me veía totalmente diferente de como había entrado. A esa prepa, porque les digo que fui a 2, pero ese es otro tema. Y bueno, yo ya me veía bastante diferente, ya había bajado como 27 kilos, estaba bastante delgado. Pero estaba en este punto en que no eres, o sea, en que estás delgado, con ropa te ves delgado, pero digamos, te levantas la playera y no se te ven abdominales, ¿no? O sea, no estás marcado. No había llegado precisamente a lo que yo quería, ¿no? O sea, sí estaba delgado, que yo toda mi vida de ser el niño gordito, yo quería, este, ser delgado, ¿no? Es lo único que quería. Eh, pero siempre he sido bastante perfeccionista. Después de eso creo que todavía bajé como 5 kilos más. Al final bajé 27 kilos. En los últimos meses estaba haciendo bastante crossfit. En este tiempo fue cuando me volví vegano. Pero, pero insisto, no fue por ningún motivo relacionado a esto. Entré a la universidad pesando como 53 kilos. Eh, había conseguido lo que, lo que esos últimos años había querido. Toda mi vida, como les digo, había sido el niño gordito. Y yo me centré a muerte en, eh, o sea, yo lo único que quería era ser delgado. En ese tiempo no me atraía, este, tener un cuerpo atlético. En ese tiempo, eh, yo era bastante feliz, ¿no? Con mi estilo de vida. Desde que yo iba al crossfit, se la pasaban diciéndome. Te verías mejor si tuvieras algo más de musculatura. Y yo era como de, no, yo así estoy bien, ¿no? O sea, yo así soy feliz. Y todos me lo decían, ¿no? Te verías muy bien si, si te amasaras un poquito. Pero yo, yo era feliz así, delgado. O sea, a mí me gustaba mucho verme así. Al final, sí me empezó a llamar la atención, este, esto de tener un cuerpo más atlético, más musculoso. No porque nadie me lo haya dicho, sino, o sea, a mí solito me empezó a llamar la atención. En ese tiempo yo ya no estaba entrenando nada. Me demandaba bastante tiempo la universidad. Y como no me llamaba la atención en ese tiempo entrenar, o sea, yo simplemente pensaba, pues, con ser bastante activo, ya. O sea, es que realmente para ser delgado no tienes que hacer nada especial. O sea, con comer cosas, pues, relativamente bajas en calorías, y con ser bastante activo, te mantienes delgado. Realmente, ser muy delgado no tiene mucho chiste. Y, este, entonces en ese tiempo no entrenaba, porque, pues, para ser delgado no tienes que entrenar. Pero como me empezó a llamar la atención esto de ponerme musculoso, pues, este, ahora sí, ¿no? Me metí al gimnasio de la escuela. Y recuerdo que el primer día que quise ir a entrenar estaba cerrado. Pero yo pensé, no, yo este día dije que empezaba, y este día empiezo, y no me interesa que esté cerrado. Porque no quiero empezar con excusas. Y entonces me vine aquí a mi casa, y me las arreglé como pude. Creo que llené una calabacita de esas de pedir, este, Halloween, con piedras. Y otra barra con 20 kilos que tengo por ahí, que sigo utilizando aún. Este, ya no para lo mismo, pero sí la sigo utilizando. Y con lo que tenía aquí en mi casa, me las arreglé, ¿no? Y empecé a entrenar. Y ya a partir de ahí, este, me discipliné, cambié mucho mis hábitos. Empecé a comer bastante más, ¿no? Pero al principio era un poco incómodo, porque yo estaba acostumbrado a comer muchas verduras. Y cuando intentas alcanzar muchas calorías, este, con las verduras, como que, o sea, no es la mejor idea del mundo. Entonces empecé a, sí, cambiar otra vez mis hábitos alimenticios. Aquí en las tiendas estas de GNC, que tengo por aquí cerca y todo eso, jamás he visto un más gainer vegano. Pero lo hacía yo mismo con crema de coco, proteína de soya, y leche Hades. Y me quedaba muy bueno, o sea, y ahí va la receta, ¿no? Ya acabo de regalar una receta para los flacos que quieran amasarse. Entonces, después de 8 meses, creo, ya había subido 10 kilos. Y la verdad que fueron 10 kilos de calidad, o sea, 10 kilos bastante limpios de músculo. Ya había agarrado mucha experiencia y mucho conocimiento en los años anteriores sobre esto de cómo alimentarte para el objetivo que tengas. Entonces, todo esto lo hice sin contar calorías, sin contar macronutrientes. Obviamente, yo sé las porciones y todo eso. Como digo, para alguien más principiante sí es necesario. Yo, de hecho, en su momento lo hice. Pero desde hace mucho tiempo que la verdad no lo necesito. No tengo problemas con irme a, digamos, un restaurante con mi mamá, ir a comer con mis amigos, ir al cine, lo que sea, ¿no? Hago que todo cuadre de forma que al final de la semana yo siga cumpliendo mis objetivos. Pero esto lo adquieres con experiencia. O sea, al principio sí conviene que te apegues a los números y todo, ¿no? Esto ya es como un poco más avanzado. Y entonces, sigo siendo perfeccionista. Yo quiero competir algún día. Quiero estar en un escenario. No sé en cuál me gustaría entrar porque sé que piden bastante tamaño. Incluso para el Men's Physique, que es como de los que menos demandan que seas enorme. Pero aún así sí piden bastante tamaño. Y yo no quiero, no es que me esté limitando porque diga que no pueda. O sea, si yo quisiera estar enorme, si yo quisiera estar como Ronnie Coleman en sus años mozos, este, lo que me tarde, pero lo consigo, ¿no? Pero no quiero. Entonces, a ver en qué categoría me gustaría entrar después. Justo ahorita estoy en definición. Llevo como dos meses. Estoy muy contento con lo que estoy consiguiendo. He bajado, creo que dos o dos kilos, dos kilos y medio. En principio, ya cuando tienes un porcentaje de grasa tan bajo como el mío, ya no es tan fácil, este, ya, ya obviamente no tiene por qué ser tan rápido, este, la bajada de peso. De hecho, ya ni siquiera se busca bajar de peso. Ya la definición es un objetivo totalmente diferente a cuando quieres adelgazar. O sea, una cosa es querer bajar de peso y otra cosa es querer definirte cuando ya, incluso en volumen, se te ven cortes musculares y todo, lo cual era mi caso. Ahorita tengo un punto de grasa bastante bueno, bastante bajo, pero sano. O sea, se ve, se ve bien los cortes, este, del abdomen bajo. Yo creo que me voy a mantener más o menos así, a menos que compita. Ya cuando vaya a competir, entonces sí, tengo que bajar un poco más el porcentaje de grasa. Pero únicamente para ese objetivo. Ya para mantenerlo a largo plazo, yo digo que me voy a mantener muy cerca de lo que tengo ahorita. Con respecto a grasa, ¿no? De músculo sí quiero, este, ganar más en muchas partes de mi cuerpo. Este año, la verdad, el premio se lo llevan mis piernas. O sea, mis brazos han crecido, mi pecho ha crecido, mis nalgas han crecido, mi espalda un poco, mi abdomen, la verdad que no mucho, pero como estoy más definido se ve mejor. Pero mis piernas han crecido bastante. O sea, yo empecé con unos popotes cuando entré a la universidad. Yo tengo buena genética en las piernas por parte de mi mamá, lo cual agradezco mucho. Me crecen bastante bien, responden muy bien al entrenamiento de hipertrofia. En lo que me voy a centrar en los meses que vienen, hacer crecer mis antebrazos. Quiero tener unos antebrazos, este, como Popeye, ¿no? Quisiera que mis hombros fueran más grandes. Y los gemelos. O sea, estoy hablando que quiero hacer crecer todos los músculos de mi cuerpo, pero sobre todo estos que estoy mencionando. Me creció la parte de arriba de las piernas, ¿no? Los cuádriceps, los femorales, hasta los aductores. Estos músculos que están aquí. Esto no se está viendo. Bueno, los que, los que, la entrepierna, pues. Todo eso me creció, pero los gemelos no los hice crecer casi. Y quiero enfocarme en esa parte. En serio, este es un, esto es algo que funciona a largo plazo, pero larguísimo plazo. O sea, hay meses que te vas a ver igual que el mes anterior, o hasta peor, ¿no? Porque ya ahí también entra el factor de las, este, rayadas psicológicas. Y con eso, con ese aspecto te ayuda mucho llevar un registro más objetivo. Medirte la circunferencia de, de las extremidades, de la cintura, de la cadera. De, o sea, pesarte mes con mes, o cada dos semanas, tres semanas. Pellizcarte los pliegues, medirlos, este, en el abdomen. Si es que tu objetivo es, este, definirte, o lo que sea. Todo esto es, es importante, pero no estoy diciendo que sea lo más importante. Eh, porque al final, eh, todo esto, eh, siguen siendo números sin trascendencia. Y lo más importante es que tú te sientas cómodo adentro de tu cuerpo. Y que no estás, eh, sufriendo más de lo que tienes que sufrir. Porque, como le decía un amigo hace poco, esto, tienes que empezar con la mentalidad de que no va a ser un campo de rosas. Pero tampoco va a ser, este, una cosa que, que no, que no puedas soportar. O sea, claro que el entrenamiento duele. Claro que si llevas mucho tiempo sin comer adecuadamente, te va a costar cambiarlo. Pero, también esta mentalidad de no pay, no gain, todo eso, no hay que llevarla al extremo. Porque se vuelve insostenible y ya se vuelve insano. O sea, y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es llegar a un estilo de vida, eh, sostenible y que disfrutes. Que no te impida hacer cosas con tu familia, que no te impida socializar, que no te impida hacer nada. Que, el, el punto es que esto sea flexible y que esto se adapte a ti, ¿no? Que tú te adaptes a esto. Y sobre todo la disciplina. O sea, la disciplina es indispensable. Porque, ah, hay días que no quieres entrenar. A mí me pasa. Y, por ejemplo, si no tuviera disciplina, la verdad ya me hubiera perdido de muchos entrenamientos. De verdad hay días que no quieres, ¿no? Eh, con la alimentación no me pasa eso. Nunca me pasa que yo no quiera comer lo que tengo, este, planeado para, para la temporada o para esa semana o lo que sea. No me pasa con la comida, pero a veces me pasa con el entrenamiento. Entonces tienes que ser disciplinado para no depender de la motivación. Porque está bien estar motivado, empezar motivado y todo eso. Pero, eh, eso es algo que, eso es un combustible de, o sea, se acaba rápido, ¿no? No te va a durar. Lo que te va a durar es la disciplina y eso es lo que te va a llevar realmente al éxito. Porque no dependes de absolutamente nada. O sea, tú lo haces porque lo haces. No importa. Por ningún motivo yo cancelo mis entrenamientos. Por ningún motivo que no sea relevante. Ya cuando no dependes de la motivación, ya se vuelve un hábito. O sea, es parte de tu vida. Es algo que haces naturalmente, ¿no? Como ir a la escuela, como comer. Ya lo haces naturalmente. Es parte de tu día y lo haces sí o sí. Es parte de tu vida. Es parte de tu vida.